La producción agropecuaria uruguaya debe encaminarse hacia un valor ambiental que genere una mejor remuneración en la medida que el consumidor final así lo valore. El concepto es manejado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que sigue avanzando en su plan estratégico mirando al futuro. El Ministro Fernando Matos expresó que la idea es generar una huella ambiental de los procesos productivos y validarlos a la hora de colocarlos en los mercados del mundo. La defensa de los ecosistemas y la biodiversidad así como las fuentes de agua y la salud de los suelos deben ser la columna vertebral para la generación de atributos cada vez más demandados por los mercados y por el consumidor final afirmó Fernando Matos. Asegurado Mosk además que para el logro de estos objetivos se trabaja a nivel interinstitucional. Responde a una tendencia que se viene instalando rápidamente en lo que es la producción sustentable. Jerezford tiene una extensa tradición en este mismo local de Quillú donde hace pruebas de comportamiento, mejoramiento genético, experiencias en cuanto a conversión vinculadas a distintas líneas genéticas y ahora incorporando elementos que vienen en proceso de investigación junto con Iña de todo lo que son las prácticas de cómo mejorar y cómo generar la posición de sustentabilidad del proceso productivo de la ganadería que todos sabemos que hay una inquietud creciente en materia internacional respecto de lo cuales son las huellas ambientales que generan los procesos productivos. Y en ese sentido, no solo Jerezford, pero venimos trabajando a nivel interinstitucional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, INAC, INIA y distintas instituciones, la INALE, respecto de lo cuales son la generación de información necesaria validada internacionalmente para configurar lo que es la huella ambiental de los sistemas productivos, que no son solo del sistema productor, pero también a nivel de industria, para que un producto final que llegue a un consumidor que se preocupa por este tema pueda identificar al Uruguay como un país que respeta los aspectos ambientales, que los productos no generan una huella ambiental que vaya a perjudicar y que genere el cambio climático. Y creo todos sabemos los uruguayos que tenemos un sistema amigable, un sistema respetuoso, un sistema que a lo largo de los siglos ha demostrado su sustentabilidad en el respeto del uso de los recursos naturales, pero debemos comprobarlo a través de la defensa del ecosistema, de la biodiversidad, de las fuentes de agua, de la protección de nuestros suelos. Somos un país que tiene una cantidad de características diferenciales, entre ellas que generamos la energía en el 98% de fuentes renovables, que no somos un país atómico, que crecemos en lo que es el área forestal, que crece el monte nativo, muy pocos países pueden definir todas estas características en forma conjunta y creo que eso habla de un país respetuoso de los aspectos ambientales y que los procesos productivos también deberán ajustarse a esta exigencia internacional creciente, tal vez en la búsqueda futura de un valor ambiental que genere una mejor remuneración en la medida que los clientes en el exterior así lo dispongan y así lo valoren. Una certificación de procesos que determine en definitiva que es la realidad en esos procesos y que sean también considerados a la hora de pagar los precios adecuados. Bueno, efectivamente, yo creo que más allá de eso, inclusive, nosotros hemos en alguna instancia planteado la posibilidad de que los mercados que más se preocupan por estos temas también abran cuotas de acceso al mercado en función de características ambientales. Ya se viene hablando de la posibilidad de penar a aquellos que no respetan a través de una carga arancelaria mayor. Bueno, yo creo que el sistema tiene que funcionar con premios y castigos. A aquellos que sí lo hacen debería haber una flexibilidad del acceso a los mercados porque también la liberalización del comercio agropecuario es importante en la medida que se respeten estos parámetros, pero al mismo tiempo respetar también la condición de los países en desarrollo con base agropecuaria que deben también tener un comercio mucho más libre, mucho menos gravoso del punto de vista del proteccionismo. Y por lo tanto debe haber un sinceramiento del discurso de las distintas naciones respecto a esta posición.